Amar Pa' que mande a tus chachachas Pa' buscarte pa' tu casa Y así te den el permiso Porque yo estoy que agonizo Yo quiero bailar contigo Y decirte en el oído Que me gustas demasiado Anda mi amor, está tarde para el baile Cállate pero te juro será agradable Anda mi amor, pide permiso a tu padre No habrá peligro, nada malo va a pasarle Lo más que puede pasar es que te pego un calambre Llego el vestido a florear Y callenas naturales Que yo iré en liquilica Con mi sombrero impermeable Que no falten alpargatas Pa' zumbarle paz del piso Que no hay como un baile de arpa Con buen cantante y artista Y si tú vas me hipnotizo Con tu lindo camino Te invito sin compromiso Tú me gustas demasiado Anda mi amor, está tarde para el baile Cállate pero te juro será agradable Anda mi amor, pide permiso a tu padre No habrá peligro, nada malo va a pasarle Lo más que puede pasar es que te pego un calambre Yo no quiero pervertirte con generos extranjeros Ay extranjeros, solo quiero que disfrutes de mi jorongo tuyero Anda tuyero, canse de la revuelta de este golpe conyaguazo Ay conyaguazo, ya te cumplo mi deseo de estrequearte entre mis brazos Anda mi cielo, dame la oportunidad Quiero tomar tu cintura Bajo la luz de la luna Reflejada en tu mirada Que tu sonrisa encantada Encandila en mis pupilas Al sonrojar tus mejillas Con versos enamorados Que a un cielo azul estrellado Sea testigo de todo eso Cuando andas en medio de la sala Tú me regales un beso Que retumba el zapateo dentro de tu corazón Tu corazón Pa' que al latir en tu pecho Te haga más grande este amor Ay este amor Si llega a vernos tu padre Que no me arrugue las cejas Ay no, no, no Más bien que se une al grupo Y saque a bailar una vieja Maestro yustardilaza Jale ese bordón cuereado Jale ese bordón cuereado Toca el príncipe del arma Pa' este criollo enamorado Enamorado Jale la como le placa Que yo estoy acostumbrado Que este bailador se casa en la sala Pero es hogar Bueno pues Nos vemos en los bailes